Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno señores y como vieron en el título hoy vamos a estar hablando y probando la nueva base de Patrick Ta así que señores, sin más dilación, vamos a empezar tengo que decirles que estoy bastante contenta tenía bastante tiempo que no hacía review de algún producto aquí en el canal que no fuese el producto de cabello, bueno, la acotación y cuando vi esta base, dije mi amor, la voy a probar ¿por qué? porque he escuchado muy buenos comentarios de ellos y aparte de eso, ustedes saben que yo soy amante de los blush, de los coloretes de Patrick Ta me parecen fabulosos, me encantan quisiera tenerlos todos, pero verdad, una no puede no se puede, pero tengo unos cuantos y me encantan la base, dije, la tengo que probar sobre todo porque ellos prometen un acabado dewey, un acabado jugoso y por supuesto, ustedes saben amiga, que en este canal eso nos encanta quiero empezar presentándoles la base, pero también vamos a empezar con la caja miren, o sea, de verdad, tengo que reconocer que a mí el packaging el acabado de los productos de Patrick Ta me encanta, me encanta este color que es como un rose gold viejo, una cosa rara pero, o sea, me parece preciosa el tono que yo elegí es el tono número 4 y bueno, seguimos con... ¿verdad? la base es una base o un packaging que es elegante estos señores, esto yo pensaba que era una etiqueta y esto parece ser que es como de metal parece ser que es como... sí, yo creo que es metal el packaging precioso, elegante, una cosa que se siente pesada esto es lujo, esto es bello, fabuloso y fino, hermana el nombre de la base es bastante largo es Major Skin Hydra Luxe Luminous Skin Perfecting Foundation larguísimo, hermana, larguísimo pero bueno, les cuento que la marca dice que esta base lo que va a ser sobre tu piel es como la apariencia de un filtro dicen que está diseñada para brindarnos una apariencia como que está iluminada desde dentro hacia afuera tiene una cobertura que es modulable, dice que va de ligera a media viene en 30 tonalidades y está formulado con una mezcla bastante nutritiva para nuestra piel y ellos dicen que no solo nos va a dar una luminosidad y un aspecto bastante jugoso, bastante duro en la piel también nos va a aportar una hidratación intensa nos va a ayudar a su vez a minimizar la aparición de líneas finas y también va a ayudar a la... o aumentar la elasticidad en nuestra piel bueno y también nos cuentan que para aplicarlo tenemos dos opciones obviamente podemos aplicarlo con la brocha ellos siempre dicen que empecemos del centro de la cara hacia afuera y también o si queremos un efecto segunda piel podemos aplicarlo con la esponja para que nos dé ese efecto de como que make up, no make up, pero si tenemos make up así que señores, vamos a empezar como ustedes pueden ver, yo tengo mi rostro totalmente limpio lo que sí tengo es esta crema de Bobbi Brown que es la que me pongo ahora a modo de primer que es la enriquecida de vitaminas se las voy a dejar por aquí porque nunca me acuerdo bien del nombre y vamos a empezar, yo voy a empezar a aplicar la base con la brocha yo uso esta, que esta es la de Sephora y esta es la 47 que de verdad es que últimamente es la que más me gusta a pesar de que son 30 tonos yo siento que, por ejemplo, yo soy tono o sea, mi tonalidad o mi subtono es neutro y entonces el tono neutro empieza a partir del número 6 pero ya el número 6 lo veo yo como oscuro para mi tonalidad de piel entonces agarré este 4 que es el Golden y creo que me va bien pareciera que sí y si no, ya lo vamos a descubrir miren, creo, creo que sí miren allí como se ve sobre todo en la rojez de la frente se puede ver la diferencia se siente bastante como no densa, se siente como hidratante como dewy y no se siente pesada en el rostro pero yo les digo una cosa yo puedo ver mi pie totalmente hay una cobertura, sí bastante ligera, obviamente pero me gusta vamos a seguir lo que sí tengo que decir es que básicamente la pegué con el tono porque es como mi color exacto y miren que tenía dudas bueno, vamos a darnos una segunda capa y voy a hacer también con dos pumps quiero que vean lo fluida que es obviamente he probado bases que son muchísimo más fluidas pero la sensación que esta me aporta hasta ahora me gusta ok, y miren allí con una segunda capa la verdad es que se nota la diferencia porque, bueno, esta primera capa es bastante ligera pero ya con la segunda se cubre muchísimo mejor se sigue viendo la piel pero digamos que un poco más cubierta lo que sí es que me parece que para mí es como too much entonces voy a rebajar y no por la cobertura sino porque es como que de una segunda capa es como muy dewy para mí entonces quizás con un solo pump en la segunda capa sería como suficiente señores, eso sí miren la luminosidad y el glow que tiene esa piel me encanta o sea, me encanta como se ve hasta ahora lo que voy a hacer es que voy a terminar mi maquillaje voy a sellar el maquillaje con los polvos de Laura Mercier los ultra blur y volvemos bueno señores y ya me puse todos los productos colorete tal lo único que no hice fue ponerme setting spray o fijador de maquillaje porque quiero ver como va la cosa tampoco me puse corrector ustedes saben que yo uso muy poco pero bueno así va la cosa me encanta el acabado de la base me encanta como se ve la piel a pesar de haberme puesto polvos que les cuento los que me puse fueron los ultra blur de Laura Mercier que para pieles secas va genial y con esta base creo que va muy 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 bien así que nada vamos a empezar a contabilizar las horas yo les voy a ir mostrando como se comportan si veo que pierdo producto en el transcurso del día pero por lo menos el acabado amiga y el tono va perfectísimo la cosa va bien así que nada nos vemos en un ratito para ti que casi me iba y no les decía que hora era bueno para llevar la contabilidad con la contabilidad de las 8 horas 11 y 37 de la mañana así que ahora si empezamos a contabilizar bueno señores y aquí vamos 3 y 15 de la tarde y tengo que decirles que la cosa va bastante bien yo creo o siento que es que la cámara no hace justicia a lo bonita que está la piel a lo natural que se ve la piel sinceramente se ve bastante bastante natural y se ve bastante bonita obviamente ustedes ven el glow pero la naturalidad que tiene la piel no no creo que no se capta en cámara vamos a seguir contabilizando las horas ya nos quedan digamos que vamos a mitad de caminos más o menos y ya volveré cuando se hayan cumplido las 8 horas de aquí lo voy a hacer es seguir grabando ahora tengo que sentarme a editar hacer cositas como digamos como trabajo de oficina y tal pero he estado moviéndome he estado haciendo cosas de la casa y la piel me molesta on point de verdad que me gusta así que nada nos vemos en un ratito son las 7 y 45 de la tarde y nos estamos sentando a arreglar aquí quiero que ustedes vean cómo está ese rostro cómo están esos pómulos la verdad es que estoy fascinada pero vamos a hablar poco a poco les dije al principio el packaging me parece espectacular me gusta me parece decente lo único que bueno que siempre se ensucia este este material se ensucia con los dedos pero bueno el tono que elegí que es el número 4 lo elegí como asustadita porque no sabía qué tono era el que me tocaba porque me encanta que la base tenga 30 tonalidades pero creo que faltan subtonos en qué sentido yo soy neutro el primero es como creo que es golden no recuerdo cómo se llama pero el primero es bastante claro después vienen dos rosados y viene el golden que es este que es el número 4 que yo en la página lo veía como amarillo sinceramente les digo mientras más veía los swatches para adivinar qué color era más confundida estaba de verdad yo soy neutro y qué pasa el color neutro empieza en el número 6 pero ya el número 6 yo lo veía como muy oscuro gracias a Dios que yo dije bueno voy a comprar el 4 porque para que me quede oscuro mejor me quede claro decía yo y complemento con colorete bronzer etc amiga es tal cual la tonalidad de mi piel o sea gracias al señor la pegué bien pegadita eso por un lado creo que faltan un poco de subtonos en las bases tengo que decir que yo me siento el rostro bastante bien yo no siento el rostro reseco ellos dicen que esto va a ser una base que te va a ayudar o te va a dar una hidratación intensa tengo que decirles que la piel yo no voy a decir que está hidratadísima pero deshidratada definitivamente no está está bastante bien yo no siento el producto me siento cómoda durante todo el día me he sentido totalmente cómoda con esta base una cosa es y creo que se los mencioné en algún momento es que para mi gusto y creo que para mi tipo de piel y he hecho un poquito para atrás tengo que decirles que yo soy de piel seca pero seca normal no seca super seca no seca como normalita entonces si creo que no puedo usar como mucho producto porque el producto es como muy dewy es como yo se lo voy a decir en palabras criollas que no está bien dicho pero es como muy aceitosa la base entonces yo tengo que ponerme digamos que en vez de dos pambes al principio si si quiero una cosa leve pero si quiero modular un poquito que la base lo permite pues con un pan para toda la cara está bastante bien y quizás medio pan no estaría nada mal porque ellos dicen que esta base te va a ayudar a disminuir las líneas de expresión y también te va a ayudar como a disimularlas y yo tengo que decir que yo me he limpiado esta es la tercera vez esta línea de expresión y se me sigue acumulando muy poco pero se me sigue acumulando producto en el rostro entonces ese es el único detalle que le veo pero entiendo que es que yo me puse mucho producto señores se puede modular de media a bueno de ligera a media pero a media a media no una cosa que usted diga uy no se puede modular un poco ustedes pudieron verlo al principio y señores se mantiene o sea miren el brillo que tiene el rostro o sea yo estoy hasta sorprendida porque digo esto es grasa no esto es conforme va pasando las horas la base se ve mucho más bonita y me encanta esto me recuerda a la base de chanel tengo que decirles o recordarles que me sellé con los ultra blur de Laura Mercier y bueno allí pueden ver que si me sigue viendo el colorete se me sigue viendo el bronzer bueno las sombras y todo eso ya eso es otra cosa pero el rostro está fabuloso de verdad que me gusta y me gusta mucho esta base puntos negativos a decirles de ella solamente lo de los subtonos tengo que decir y bueno claro ya la aplicación pero ya eso es cosa mía del resto estoy encantada no se siente pesada no la siento como que uy se me vamos a ver si se hace transferencia un poco ya estas horas porque verdad ya pasando más de 8 horas vamos a ver bueno me he pasado si yo creo que tengo un poquito un poquitico miren allí si se puede ver algo un poquitito allí de grasa pero bueno una cosa mínima si se nota la diferencia que el rostro está un poco más o sea está matificado pero fabulosa 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 esta base yo no se la recomiendo a gente con la piel grasa y las pieles mixas no estoy yo muy segura de que la puedan usar pieles secas usen esto con los ojos cerrados es una base fabulosa espero que encuentren su tono y espero que la puedan disfrutar tanto como yo es una base mi amor que ya desde ahora va me la voy a poner a cada rato porque la verdad es que me encantó así que nada señores hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció díganme si les gustó si no les gustó la han usado la van a usar tienen alguna pregunta tiene igual que yo dudas sobre su tono déjenme todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este video recuerden señores compartir este video porque porque en este canal gracias a dios cada día somos más y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para qué es esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao